Hola, soy Laura Martínez, soy agente inmobiliaria y hoy os enseño los incestables que llevo cada día conmigo. Empezamos por mi inseparable gimbal. El estabilizador que utilizo es el DJI Osmo 3. Es muy fácil de usar. Tan solo ábrelo, pon tu móvil y empieza a grabar. Parecerás un filmmaker profesional. Continuamos con el micrófono. Os prometo que la audición cambia por completo al grabar tus vídeos. Hola, 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 hola. Si le quieres dar un punto más profesional a tus vídeos, necesitas incorporarlo. Es inalámbrico, así que conéctalo y empieza a grabar. Mi batería inalámbrica te salva de cualquier apuro. Estás a punto de cerrar uno de los deals más importantes de tu vida y te quedas sin batería. Conéctala. Y deal close. Mi querida Moleskine, soy digital 100%, pero para tomar notas y apuntar ideas no hay nada como hacerlo a la vieja usanza. Papel y boli. Ya verás como tus ideas cobran vida. Y por supuesto, el más importante de todos, mi smartphone. Con esto hago absolutamente todo. Os aconsejo cualquier móvil que tenga la opción de gran angular. A continuación, os dejo más abajo el enlace para adquirir todos mis gadgets. Y para llevar todo esto no necesitas un bolso. Lo que necesitas es un carro de la compra. Y para la compra. ¡Gracias! сь a mis